Una noche más tan mía y besarte más y sentirme más cerquita de ese corazón que hace que el amor sí exista y así llegará la felicidad que ansío una noche más una nada más te pido y besarte más y sentirme más cerquita de ese corazón que hace que el amor sí exista y así llegará la felicidad que ansío una noche más una nada más te pido y besarte más y sentirme y sentirme más cerquita de ese corazón que hace que el amor sí exista y y y y y y Yo nunca he negado que tú me hayas dado todo tu cariño Ni tampoco he dicho que no esté pagado mi amor con el tuyo Solo he lamentado que no hayas seguido siempre nuestro edilio Que por el desmío que a todo se opone hoy te he perdido Me duele hasta el alma que tú hayas juzgado tan mal mi cariño ¿Y por qué has perdido la fe que juraste haberme tenido? Yo te lo aseguro, ni el tiempo ni nada, mi amor ha cambiado Quiero que me quieras en la misma forma que yo te he querido Yo te lo aseguro, ni el tiempo ni nada Mi amor ha cambiado Quiero que me quieras en la misma forma que yo te he querido Quiero que me quieras en la misma forma que yo te he querido